¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en... ¡Mapachando! Con la inestimable compañía de El Fangor. Él es El Fangor, el co-dueño del canal. ¡Me sabotean! ¿Dónde está con nosotros la Ariel? La inestimable. Soy yo. ¡Me pisan! ¡Me roban el trabajo! ¡Ay! ¡Qué agústico me he quedado! ¿Por qué? Pentimen, continúa. No sé qué estaba pasando. Creo que Andrea estaba siendo tremendo trozo de mierda. Eso no me dice nada. No entiendo. Ah, que acaba de parir la señora. No, no. Está pariendo en este momento. En este exacto momento. Está pariendo. ¿No la oyes? La señora está echando el bebé en el plato del queso. Ahí. ¡Pup! Vale. Controles. ¿Dónde está el mapa? No se te puede dejar solo. Está la Xbox. No, la Xbox. Está la Play. Está la Switch. Está el mando del PC. Cada uno tiene unos controles. Como de la puñetera gana. O sea, ¿qué les costaba poner el mapa en el mismo botón que tiene el mapa el otro juego? Honestamente, el cuerpo legislativo de la Unión Europea va tarde. Va tarde. Igual que hicieron lo de los cargadores. De todo el mundo cargadores. Eso. Tenían que hacer. Todo el mundo tiene la X en el mismo sitio. Sí, todo el mundo dispara con el mismo botón. Y no solo la X. El mapa todo el mundo corre con el mismo botón. O, o, incluso, si me apuras, una ley que les obliga a poner mapeado. Que cada uno se ponga los botones donde le dé la gana. Eso es lo que debería ser. Obligatorio. Accesibilidad en los juegos. No por toda la gente con discapacidades que la necesita para poder usarlo. Porque él está muy cabreado de tener que aprenderse que la X a ratos está aquí y a ratos está aquí. Por eso accesibilidad en los juegos, Unión Europea. Lo otro es primario. Esto es secundario, pero todo es importante. Es contingente. ¿Contingente? No sé qué estamos haciendo. Vale, nuestro objetivo es ir a la Plaza del Pueblo. ¿Por qué? Aparentemente. Creo que iban a hacer otra charla o una reunión. A colgar al abad de los pulgares. O sea, ojalá. Eso me apunto. Vamos para allá. No, no, perdona. Si están colgando al abad por los pulgares en la Plaza del Pueblo, va a ir Andrea a decir ¡No! No, no, no. Yo me apunto. Que es mi más mejor amigo. Pues igual, si lo cuelgan. Todo el mundo parece estar trabajando duro para la hoguera de esta noche. La asamblea parece festiva con esta decoración. Todo parece festivo en esta decoración, pero ¿tú has visto que esto es mejor que de Navidad? Madre mía, es que se lo han currado, ¿eh? Muy midsommar. Maestro, mire cuántas flores. Y la hoguera es enorme. Ahí estaré yo. Buenas tardes. ¿Cómo ve el fuego? ¿Qué te parece en esos troncos, Endris? Transcurre como se esperaba. Casi he terminado. Todo está en su sitio, Otto. Bien, bien. Muy bien, gente. Recordad, después de la hoguera de esta noche, a celebrar como siempre. El abad al río. Van a matar al abad, ¿verdad? Sí. Nos reuniremos todos en el bosque. Las mujeres recogerán yerbas como dicta la tradición. Y vosotros... Otto, el abad ha prohibido cosechar en el bosque. Por favor, por el bien de todos, reconsidere sus actos. Gracias, padre. Pero me la sopla. El bosque nos pertenece a todos. El bosque no pertenece a nadie, Otto. Igual quieres cambiar las palabras. Déjale, déjale. Al igual que toda la cazada, hay peces que nos proporciona. No puede reclamar la propiedad de lo que el Señor nos otorgó para combatir entre todos. Lo que yo acabo de hacer, pero en propiedad nuestra. La izquierda. No de abad, lo cual bien. No, pero se refiere a nuestra de los humanos. No se refiere a nuestra de él o de la gente del pueblo. Se refiere a... Esto no es tu tierra. Esto es la tierra de todos. La tierra de nadie. De nadie. Eso no es como no decir nada. No es que sea la... El bosque es un ecosistema que esta gente necesitaba explotar para sobrevivir. Sí. Básicamente, al decir es de todos, a lo que se refiere no es a tenemos una propiedad conjunta, se refiere a podemos explotarlo entre todos. Yo he empezado a criticar antes el entre todos, cuando solo ha dicho nuestro. Cuando una vez ha dicho entre todos, ya estoy de acuerdo. No, lo lamento, padre. Pero, como ya he dicho, me la sopla. Desde que tengo uso de razón, Tassin nunca ha dejado que nada se interponga a la celebración de San Juan. Lo cual no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes, pero... Pero que van a ir al bosque a por San Juan. Por eso. El abad al río. Sí, sí, sí. Al pozo. Vamos a empezar ahora, venga. Y recordad, mañana os mostraré la prueba de que tan seguro como que el sol... De que el sol gira alrededor de la tierra. Dios y nuestros santos están nuestros... ¿Tienes pruebas de algo? Y vas a esperar al día siguiente a que te las den. En una noche donde la gente irá al bosque, estará oscuro y nadie verá unos a otros. Creo que ya sé que eres el nuevo muerto. Yo espero que sea nada. No, yo espero que el abad asumo que sea en el último capítulo. Mientras no sea la alubia que asoma ahí por la cesta de la señora. Que yo no quiero que vaya al armario de las alubias, eh. Basta. En fin. ¿Por qué vas a hablar con Andrea? Andrea no pinta nada. Buenos días, Andrea. No pintas nada aquí. ¿Por qué te estoy hablando? Hola, hermano VoxLab. Parecía molesto por el anuncio de Otto. ¿Todo bien? No me he fijado ni que no he sabido nada de lo que estaba haciendo. Otto es cada vez más agresivo en cuanto al abad. El padre Gerard no se tomará bien esta noticia. Se joda, ¿quién hay a Gerard? El abad. El abad. Es que el abad Gerard... Bueno, da igual. El abad no le gusta a Andrea tirando pelotas fuera. Andrea no se entera de nada. Bueno, a menos no ha entrado en plan de... Ah, sí, bueno, mi mejor amigo, el abad. O sea, está él. No sé lo que está pasando. Está él. ¿No hay huevos? ¿Quién se va a chivar? ¿Y luego él? No hay huevos. No hay huevos a detenerles. Abad, abad. Mira lo que están diciendo a ti. ¿A que no hay huevos? Venga, venga. Ve a por ellos. Ahí va, adiós. ¿Cómo podría detenerlos? No es que pueda echarlos a todos del bosque. Lo está haciendo. Con impuestos. El padre Abad sabe que la fuerza no es la única forma de hacer que la gente se comporte. Como ha demostrado un total de 0.000 cerocientas cero veces. ¿Cómo crees que llegó a su posición? Le costó mucho comprar ese ticket de tómbola. Claro, no está usando la fuerza. Está aumentando los impuestos. Para echar a todo el mundo. O sea, que quiere echar a todo el mundo el edificio para hacer un centro comercial. Sí, eso sí. O sea... Pero si ha echar a todo el mundo el edificio para hacer un centro comercial, no se queda sin nadie que trabajar, sino para pedirles impuestos. Yo creo que el Abad está haciendo algo raro. Está haciendo algo raro certificado. O sea, igual está sangrando lo más posible esto antes de huir con el dinero, o igual tiene algún plan para el territorio, o algo. Porque no puede ser... No sé. Es que tiene que ser algo por el estilo. O está robando y está en plan, pues ahora quiero más. Como un político cualquiera. No, no es de derechas, es verdad. Buena observación, pero ¿por qué está el Abad tan enfadado? Andrea por el amo. No, no he vivido. Acabo de llegar nuevo. Completamente nueva. ¿Qué capítulo del Let's Play es este? El 1. Sí, acabo de llegar. Buenas tardes. ¿El Abad qué le pasa? ¿Un Abad? ¿Hay un Abad? ¿Qué movida? ¿Por qué el señor que está dando con el cura está tan contento? Ese porque es el que le quitó la granja a la viuda Kemperin. Ah, por eso está tan contento. ¿No acabas de escuchar al padre Tomás, hijo mío? Eres un poco corqui. El Abad declaró el bosque fuera de los límites porque le salió de su polla de Abad. Sí, pero... De todos modos no me corresponde a mí opinar. Estoy seguro de que el Abad te dará más detalles. No me corresponde opinar, lo cual no voy a impedir que lo haga. ¿Han llegado a darnos una excusa o ha sido en plan el bosque es del monasterio y punto? El bosque es del monasterio y punto. Me ha enviado con una invitación para que cenes con el... Igual somos nosotros el muerto. No, vamos a estar otra vez, vamos a estar en una situación tan pública que nadie puede sospechar que somos nosotros el asesino mientras sucede el asesinato. Seguro que el padre querrá discutir la situación durante la cena. ¿Pero por qué vamos? No queremos vivir. He discutido en un cuchillo con mis costillas. ¿Es una broma? ¿Qué piensa el Abad que puede sacarme ahora? Y de repente, André... ¿Tú crees que es bipolar? Yo no sé. Yo no lo sé. No lo sé, no te puedo ayudar. Yo vigilaría tu tono con el Abad, Andréa. ¿Vas a ir o no? Sé que la bipolaridad no es simplemente ir cambiando y tal, pero estaba ahí el... ¿Ves? ¿El juego quiere que vayamos? No, sí, sí. O sea, no nos ha dado ninguna opción. Porque lo normal sería que Andréa dijera, mira, sabes que no. Porque me he hecho... Es que no puede echarle del monasterio decir, no vuelvas por aquí. Y cuando vuelve a asomarse el pueblo decir, oye, ¿qué te apetece cenar? ¿El sushi? ¿El nigiri de salmón te gusta? Si no te gusta, pido de atún. O sea, ¿qué prefieres? Yo... A mí me da igual. O sea, a mí el sushi me gusta de todos los tipos. Yo te pido lo que tú me digas. Pero dime, ¿eh? Vienes, ¿no? Si ninguna de las tres opciones era en plan, no. Estaba el... Bueno, vale. Está el... Hombre, hombre, por supuesto. Me cago en la... Que le parió. Vale, voy. La invitación se extiende también al fantasmica esta que me sigue. Y el Abad, ¿quién? Lo siento, Andrea, pero el padre Abad me ha pedido que vayas a su casa solo. Igual no, igual es al revés. Igual que rellegamos nos encontramos al Abad muerto. Sí, bueno, que me libra la hostia, puta. ¿Te imaginas estar en la misma habitación que esos dos madres del amor? Es mucho, espero que me hagan susurrar. Pues nada, dile al Abad que lo veré esta noche porque he tenido la posibilidad de elegirlo en un total de nada. La señora se va a ir. Bueno, pues supongo que veré de que va todo este alboroto. ¿Qué más esperas que te pierdas? Que no me lo han explicado todavía. No, pero al revés, si no, lo han explicado todo ocho veces. Eso me refiero, sí, es un sarcasmo. Perdón, lo siento mucho. Es que ya no sé, ya no puedo confiar en nada. Ni en nadie. Me reuniré contigo en la mano dorada después de la cena, ¿de acuerdo? Procura que no te maten. ¿Puedo ayudar a montar la decoración del festival mientras usted está con el Abad? Sí, pero vuelve antes de que salga de noche, ¿vale, Único? No te lo vayan a robar. Sí, gracias maestro, me veré más tarde. Si no sé que me pierda en este pueblo. Sé un buen chiquillo. Bueno, ¿qué digo yo? Se me ha perdido 15 veces en el pueblo este. Comer. Bueno, pues ya. Pues bastante me he hecho más. Soy muy fan. ¿El del fondo? Muy fan. Muy fan de la camiseta con ojillos. Soy extremadamente fan. Es que no se puede ser más fan. Me recuerda mucho algo y no sé a qué. ¡Ay, qué baila! ¡Ay, qué baila la camiseta con ojillos! Se me recuerda muchísimo algo y no sé a qué. Oto está abrazando a su mujer que está abrazando a la alubia. Usted te has movido y las quitas. Ah, vale. Este señor está un día de jubilarse. Esta hogar es mucho más sencilla que la de Nuremberg, pero es más o menos lo mismo. ¡Ay, ahí va la camiseta! ¡Adiós, camiseta! Es más rústica el pintoresco. ¿Qué es este señor? Pues nadie. Nada. Nada, están todos saludándonos, pero sin decirnos nada concreto. ¡Maestra Andrea! ¡Será mejor que no haga esperar a la VAT! ¡Váyase! ¡Nos vemos después de la cena! Oto abrazando a su mujer y la alubia en brazos. Está muertísimo. Este plano lo han hecho para que les veamos de cerca. Y tanto. ¡Ay, Dios! Casa de los címeros. ¿Que puedes entrar? Sí. Señorita, que una va con un cesto en la cabeza. Soy muy fan y con las tetas al aire, muy importante. ¿Queremos entrar en casa o nos vamos? No, no, entramos en todas partes, porque los címeros es Otto. Sí. Que Otto tiene pruebas de si... De la putada de la VAT. O sea, que si tal o igual están en su casa. Ah, luego podemos robarlas. Entonces ya no tienen que matarle. Esta ha sido útil. Está la cunita de la alubia. No hemos hablado con la esposa de Martín, pero bueno. Pero es hermosis. Y está decorada su casa. ¿Dónde está la esposa de Martín? Ay. Ah, no suelo salvarte hasta. ¿Y el R? Ay, perdón. Bueno, pero tengo que hablar con esta gente. Uy, 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 uy. ¡Hola, Andrea! Uy, uy, uy. Hola, otra vez, Jorge. La voz... La voz te ha cambiado. Es como un 3.000% menos sexy. ¿Sabes por qué es eso? No sé... No sé qué era. Siento lo de la cena de la otra noche. Papá se calentó un poco. Has mejorado. Has mejorado. Hago lo que pueda. Casper no pretendía ofender a tu familia. Casper no tuvo nada que ver con nada, pero bueno. Lo sé, y creo que papá también lo sabe. Es solo que nunca ha tenido problemas para mantenernos, pero ahora... Bueno, ahora las cosas han cambiado. Pero por eso Otto está dando sus discursos y Klaus está imprimiendo los 12 artículos. El cambio está llegando a Tassi, Andrea. No te preocupes, que en 100, 200 años estarás solucionado. Eh... Eh... Que los vientos de la fortuna te impulsen pa'lante, que es un transforma muy larga decir que sí, coño, tira pa'lante, hombre. Gracias. Hasta luego, Andrea. Chao. ¿Tú qué quieres? Nada. Fantástico. Quiere decirte hola, Andrea. Hola, Andrea. A ver, nada más. Pues nada. Andrea. Ni hola ni adiós, Andrea. La camiseta. La camiseta, la camiseta, la camiseta. Very camiseta. La iglesia. Los bruques. La camiseta. ¿Qué ha salido, bruques? ¿Ha parido ya? Pues es... Coño, ¿cómo ha crecido? Parece que no, no sé, no parece que haya ocurrido nada importante en esta casa. ¿Quién era la que tenía que hacer de matrona, panader o otra persona? La comadrona que estaba decorando el pueblo. No, no, no lo reconoció. Esa es la mujer de este, sí. Afortunato. Ah, mira. Ahí está. Vale, eso lo podemos hablar con esto. Nada. Ah, que sigue ahí. Que sigue, sigue. Están pariendo. Es verdad, que puedes estar muchas horas pariendo. Sí, pues es tarde... Yo he oído historias de terror de gente que se ha pasado días pariendo. Que es que es como... Estamos mal hechos. Y sin cough, el señor este que ha inventado. Yo creo que nos vamos a la parte, que no estamos haciendo nada. Sí, sí, no. Nadie nos habla. Nadie quiere nada con nosotros. El juego lo que quiere es setear el siguiente asesinato para luego echarnos y ahí es donde será importante vagar y ver cosas. Al campo. Al monasterio. El gatete. Bribón. La parte superior del monasterio. El conejo se está congelado desde hace seis días. Siete años incluso. ¡Uy! Mis cachis. Nada. No, no, no. Dejé de que me hace un poco raro. Ah, puro, 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 puro. Donde está grabado. No, victorio. No me acuerdo cómo se ha llegado las cosas. ¿Qué queremos, ir a la cocina? ¿No nos han dicho dónde tenemos que ir? Al refrigeratorium, a la sala donde... El refectorio, no. Fs, el refectorio. Pues igual si era el refectorio. Hombre. Que Dios te bendiga, maestro Males. Que Dios te bendiga, hermano Lucas. ¿Cómo le ha ido? ¿Sigue trabajando en las cocinas? Sí, sigo de ayudante del hermano Borja. Últimamente preparo cenas más complejas para el padre Ernoz. La comida del resto de hermanos es más sencilla, pero el abad tiene el privilegio de consumir alimentos de todo el mundo. Nino, Nino, Nino. Eh, cuénteme lo que cocina. Bueno, el hermano Borja me ha enseñado a asar codornices bañándolas en mantequilla para que queden blandas. Las codornices ya eran blandas de por sí. A veces acompaño a la hermana Gertrude al bosque. Me ha estado enseñando a usar hierbas. ¿Ves? La gente del monasterio sí que puede usar las cosas del bosque. O sea, lo que está haciendo es decir, si crece orégano en el monte, es mi orégano, no es vuestro orégano. ¿Y ahora qué está haciendo? Ah, yo, ah, envenenándola, ¿qué? El hermano Boisla me ha enviado a recogerle una cosa, pero no me acuerdo de qué. ¿Quizá algo de la bodea? Tengo tiempo para ayudarle en este momento. No, no, tengo todo el tiempo del mundo. Es posible, pero hay muchas cosas. Coge una al azar. Tal vez le parezca bien que lleve cebollas, siempre nos hacen falta. Ángel mío, pero criatura. Te dejo que tires, que ya tienes bastante con lo tuyo. No, no servía para nada. Cocina y sótano, métete en la cocina y sótano. Cocina y sótano. Oye, la banda se acercará aquí para nada, que esto es casi trabajar. ¿Dónde está el sótano? Y el jardín grande. Sótano. Grabando. Uy, un gato. Y una rata. ¡Ribet in action! Yo muy fan. Muy fan. No sé por qué, pero muy fan. Hay ratas. Dar de comer al gato. Como que el gato iba a necesitar ayuda para esto. Pues ok. No sé, igual nos encierran y luego viene el gato con las llaves y nos ayuda a escapar. O sea... No sé, yo lo doy por bueno. Nos han dicho, tenemos que ir para allá. Pues hemos ido y nos hemos dado a comer al gato. Adelante. Hemos visto también el panal apuñalado, que es algo que me gusta mucho ver siempre que lo pasamos por delante. En fin. ¿Deseño escribió? ¿Has vuelto a Andrea? Sí, hermano. Me gustaría hacerle unas preguntas acerca de cierto libro. ¡Hombre, libro! Ah, me temo que no puedo ser de mucha ayuda, ya casi no puedo ni leer. Podría pedir unas gafas como el del que tengo ahí detrás, pero no las pagan. Puedo describírselo. Es un ejemplar de las homilías de orígenes, escrito con una caligrafía muy elegante. Y tiene los bordes un poco quemados. Sí, lo reconoce, ¿verdad? ¿Sabe de dónde viene? ¿O quién lo ha escrito? Andrea, olvídate de ese libro. No decir nada. Salió de entre las llamas, de un lugar oscuro y tenebroso. Ajá. Si había llamas, ¿cómo era oscuro? Está cubier... Esta, 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 cubierta y estas hojas llevan la marca de un acto pérfido a más no poder. No, ¿está cubierta? Sí, está cubierta y estas hojas. O sea, este libro, con todas sus partes... Sí, 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 el acento se ha borrado. Te ha descolocado. Sí. Un alma también puede llevar unas marcas así durante toda una vida. Señor, ¿quieres ser más claro? No, este señor está ya bastante mayor y mucho que es capaz de hablar sin cagarse encima. O sea, no, 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 este señor está bien. Andrea Blas, no sé qué me habla. Andrea en plan de, mire, yo no le quiero forzar, pero ¿el alma de quién? ¿De la persona que escribió el libro? Hay una presencia que vigila este lugar, Andrea. Está muy mal este señor. ¡Es el abad! ¡Exorcizarle! Palabras con cés y cés. No, porque si a Edok quisiera exorcizar a alguien sería a Gai. Eh, con un cuchillo. Una presencia que anhela que las cosas sigan como... ¡Es el abad! ¡Es el abad! Eh, la hermana Margarete me dijo que antes de que asasinaran al balón había olido la presencia de un demonio en quesao. Ya que vamos, vamos, a tope. ¡Ah! Hombre, la hermana Margarete. ¿Qué es la primera vez que nos aparece en el libro? Hombre, si nos han hablado antes de la princesa Margarete. Esto estaba subrayado completo, de forma que nunca ha salido. Ah, pues nos habían hablado, Margarete, yo no sé. Eh, pues no había salido, no sé. A mí el primero me gusta más que el segundo. Pues venga. ¿A eso se refiere? A eso que hemos dicho. Que Margarete lo lío. No puedo hablar más, Andrea, lo siento. ¡La presencia me vigila! Bueno, concretamente la presencia debe ser el señor de gafas que tiene detrás. Lo entiendo. Lo entiendo. ¡Que Dios te protege de la presencia! Sí, de esa presencia el señor de gafas. ¿Qué? Me acabo de fijar que el señor de gafas no llega al suelo con los pies. No, es muy gracioso. Le cuelga los piedecitos. No. Me ha sido. Que Dios te bendiga, madre. ¿No estás? A ver. ¡Oh, maestra Andrea! ¿Cuánto tiempo? Ya no es un novicio. Ahora es un fraile entero. Me alegro de verte, hermano Volbert. ¿Cómo estás? Lo que me haces por la ropa, bueno. Sí, por la ropa. Siete años. Me alegro de verte, ¿no? Sí. ¡Estoy bien! Ahora se moje. No, novicio. El hermano Lucas también. Excelente. Sigo haciendo el mismo trabajo, pero ahora tengo las mismas túnicas que los demás hermanos. ¿Eh? Pican menos. ¿El abad te ha estado tratando bien? ¿Pero qué dices? Sí, hombre, sí. Esto es como preguntarle al camarero si está bueno. ¿El camarero? Eso lo puedes ver tú, ¿eh? Sí. Céntrate. El trabajo es duro, pero estoy contento. Que no tienes ojos. Me alegro de irlo. Te dejo con tu trabajo, hermano. Pero que está comiendo. Esta conversación igual debería estar cuando estaba trabajando y no comiendo, pero bueno. A ver. A ver. Borglav. Lureger. ¡Florean! ¡Hombre, Florean! Esta para ti. ¡Andreas Mahler! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo has estado? No me puedo quejar, porque honestamente estáis todos aquí bastante peor que yo. Me alegro de que tú estés bien, no de que nosotros estemos mal. Tienes buen aspecto. ¿Qué te trae de vuelta? Metamentodismo. Quería presentar mis aspectos al hermano Piero. No quiero volver a la nueva meta. ¡Qué huevazos! ¡Bep! Ah, claro. Lo siento, Andrea. Sé que no es mucho consuelo, pero vivía una vida larga y prácticamente libre de dolor. Salvo esa vez que la encerraron y le causaron de un asesinato que no había cometido, pero bueno. Esa parte mal. Murió muy de repente durante los laudes. Eso era... Mañana, mediodía, tarde... No lo sé. Pero una de las horas. Una de las horas. Todo el mundo aquí le quiere, por mucho que alguien pueda fingirlo. Sí. Sobre todo todos aquellos que la encerraron no hicieron nada para liberarle. Uy, cada noche besaba su foto. Seguro que el gesto no le pasa desapercibido. Ajá. En cuanto a tu visita, no puedo hablar por el abad, pero siempre eres bienvenido aquí. Por todos, excepto por la persona que específicamente te dijo que no volvieras. Y por la persona que te escribe notas diciéndote que cómo te atreves a volver. ¿Cómo de bueno es tu italiano? Pero... ¿Cómo de bueno es tu italiano? O sea, entiendo que hubo una conversación sobre italiano hace siete años, pero es como... No puedo hablar por el abad porque te odia, pero bueno, así están las cosas. ¿Qué tal los estudios de italiano? Y te lo digo en italiano. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? Pero oye, ¿qué es esto? Que está cambiando a italiano para que nadie le de oiga. ¿Cómo de bueno es italiano? Pues lo ha cambiado bien. No, pero ahora se supone que está hablando en italiano. Ah, vale, que está haciendo el espía. Claro, lo que está haciendo es en plan de... El otro está como... Bueno, pues aquí estamos todos. Queríamos mucho al hermano Piero. Vamos a cambiar un idioma que solo tú y yo entendemos. ¿Cómo está yendo esta movida? Alguien habla enano. Alguien habla élfico. Esto básicamente es eso. Por desgracia, amigo, mi aprendizaje se ha enfrentado a muchos obstáculos. ¿Por qué? Por aquel entonces, después del examen del cadáver, cuando tuviste tu enfrentamiento con Werner, este informó al abad. Al padre Gernot no le gustó nada que yo hubiera desaberecido sus órdenes directas. Bueno. Por eso se me ha castigado. No me permite acceder a ninguno de los libros que me gustaría leer. Ah, mierda, igual si no hubiéramos salido, ahora podríamos tener una conversación en italiano con él. Durante siete años. Ya, porque es un hijo de puta. Bueno, no es un hijo de puta, pues es un insulto horrible que, de verdad, a estas alturas es terrible que lo sigamos usando. Una rata de dos patas. Oh, lo siento, eso es culpa mía. Sí que lo es. No te culpo, Andrea. Permitirte entrar durante el examen fue decisión mía y en aquel momento era importante. Ya. Qué crimen tan horrible. Mi pobre hermano Piero, que vio su vida amenazada injustamente. Por desgracia, todavía no he desarrollado mis habilidades tanto como desearía. Las cosas se me han complicado y me temo que es para perjuicio de todos. Soy menos útil. Insertar aquí la canción de encanto. De presión. No me lo creo, aún aporta mucho al monasterio. No necesitas leer. Ah, tú eres mi amigo y eso en efecto es algo que diría un amigo de confianza. Uf, qué mal tienen que estar aquí las cosas. Déjale, déjale, déjale. Ojalá mi corazón pudiera creerlo. Este pobre señor con su síndrome de impostor y su parche. En fin, me alegro de verte, Andrea. Hasta luego. Chao, pescao. Ah, no, que tenemos que ir a casa de la bat. Que nos lo ha dicho. Ir a casa de la bat. La casa de la bat, está para abajo. Sí, está para abajo. ¡Ay, perrín! Es miedo. No pasa nada. Un momento, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donut. Casi. Donut es muchísimo mejor nombre. No le puedes llamar Mirabilis a un perrín. Imagínate que el perrín se está cagando en un paso de cebra. No vas a decir, ¡Mira, Bilis, no te cagues! Tienes que decir algo más corto. Donut no te cagues. Claro. Buenas. ¿Qué tal, no? O sea, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo lo vais? Yo lo respeto. ¿Tiene un cuadro de un ciervo? ¿Tiene un cuadro de un ciervo con una cinta enredada en los cuernos? A ver, como gusto decorativo es uno. Será algo. ¿No tenemos nada que decir? Que estoy por salir, manchame los zapatos de barrigo y voy a entrar. Yo no creo que los trajeras limpios, vienes del jardín. Suecero un poco más. Que Dios te bendiga, Pavo. ¿Quieres hacer tú toda la comisión? Ah, no, es verdad que yo. Parece que esta va a ser larga. Procede, 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 procede. Que Dios te bendiga, Andrea. Me alegro de ver que has recibido mi invitación. ¿Estás lista para comer? Venga, directo a salgarano. Depende. ¿Cuánto me va a envenenar? Que si quieres comer, tío. Venga, a comer. Come. No me mires no comer. Hola. Come. No, no nos ha cambiado a la imagen de comer. No. Porque no vamos a comer, vamos a salir corriendo. Creía que no quería valorarme en Kiersau. ¿Qué ha pasado? Bueno, en fin. El señor siempre nos pide que perdonemos, incluso cuando resulta complicado. Creo que ya es hora de que nos reconciliáramos. Maestro Maller, por favor, siéntate y recemos. Lo de que al señor del parche no le deje leer libros en 16 años y es otra cosa. No, no. Reconciliación para los ricos. Menú. Pollo al cianuro. Servido con salsa de cianuro y de postre estricnina. Tiene usted también disponible ácido. Una mezcla de un buquet de ácido acetil salicínico que encontramos en la despensa. Y de ácido ya sulfúrico, que es el plato principal. Que lo servimos en una copa alta, que no dura mucho, le comento. Así que más vale que se lo beba rápido. Bendícenos, oh señor, y a los bienes que va a recibir Andrea en tu nombre. Guíanos a todos los que estamos aquí. Para que contemos con tu sabiduría, tu prudencia, tus enseñar en el futuro. Tres voces distintas en menos de un minuto. Dios, ¿qué me estás haciendo? Anda, tira para adelante. Amén, eh. Amén. Ahora sí. Ah, joder, es bastante distinto esta escena de comer que otras. Vaya, veo que el hermano... Se ha tardado en darte mi mensaje. Me sorprende que te hayas dignado. Literalmente no tuve opción. Literalmente no nos dio el juego opción. Si nos hubiera dado, no estaríamos aquí. Vale. ¿Esta frase no ha encajado en lo que acabamos de hablar? Es un poco este rollo de que a veces da la sensación de que en el proceso de retocar los árboles de conversación no terminaron de hacer bien algunas cosas. Es como lo de que te dé dos opciones, elijas una y diga inmediatamente las siguientes. Es como hay cosas que no están bien. Igual la escena de esto la ha escrito una persona distinta y no se han coordinado mucho. Por ejemplo, me sorprende que haya sido el signo de 10, pero si acabamos de hablar de esto. Claro, pero también es que yo lo veo muy factible como error de... Aunque puede ser múltiples personas o puede ser una sola, pero el típico error de edición de esto no se está quedando largo, retócalo, lo cambias en un lado, te olvidas de borrarlo del otro... Y entre otras cosas, la primera frase es has venido muy pronto y la segunda es me sorprende que hayas venido. Que de nuevo no tiene nada que ver entre ellas tampoco. Ya. Después de todo, las cosas te van muy bien, ¿no? Me alegra ver que tu periodo en que eso no fue un desperdicio. Se logró a muertos. Incluso tienes el aspecto de un artista famoso ahora. ¿Qué has hecho durante los últimos años después de montar el lío que montaste en Tassin? Porque fuiste tú. Fuiste tú. Claramente tú fuiste... ¿Mataste tú al otro? Señor, yo solo quiero comerme mi pollo hacia Nuro e irme. No quiero hacer nada más. Le agrada saber que me lo hice en munición de Nuro y me dio su operación con matar a Starte. Esto no es importante. Nuremberg me espera un encargo sobre la Virgen y Jesucristo, pero mi mecena no dejé de incluir a otros socios suyos. Estamos en el momento de regresar. ¿Ok? No, da igual. Viajé a Aragón para estudiar las nuevas técnicas... Porque le interesan mis logros padres, ¿no? O sea, ¿por qué le estamos explicando nada? ¿No? ¿O quieres decirle otra cosa? Yo le diría igual lo primero. Chincha, chincha. No, no chincha, chincha. Sino en plan de... Bueno, pues mira, aquí estoy. Soy maestro artista. Y no dependo de ti, no te necesito, no me haces falta. ¿Sabes? Impresionante. Y por lo que sea, hasta has conseguido un aprendiz. Enhorabuena. O sea, sabe que tenemos aprendiz y no lo invita. Tremendo. Qué mala persona. Gracias. Me preguntaba por qué Casper no está invitado. La primera vez que aparece Casper en el libro. Claro, porque siempre está a nuestro lado. Y siempre recordamos quién es, no tenemos más remedio. Necesitaba privacidad para hablar sobre cosas que no son adecuadas para un chico de su edad. Ya, ya. Lo cierto es que tenía la esperanza de hablar contigo sobre el aumento de las tensiones entre el monasterio y los lugaraños. No, 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 no. Mira, como el juego nos haga meternos a negociar entre el abad y Otto. Como el juego nos haga convertirnos en unos traidores a la clase y vendernos a la patronal. Por ahora, lo que parece es que somos su coartada. Fuck. Pero, ¿por qué el juego no nos ha dejado? Me gustaría aclararle la situación, Andrea. Sí, no pasa nada. Es usted un cabrón con ruedas. Wow, 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 wow. ¿Has visto el aclaró? No, ¿qué? Por supuesto, igual que aclaró usted la culpabilidad de Piero. Aclaró, estaba temblando durante todo el rato hasta que ha parado. Pero en plan... Aclararme el que exactamente. Solo quiero asegurarme de que conoces las circunstancias objetivas desde todos los ángulos. Mire, señor, yo conozco la circunstancia número uno, que es que usted tiene aquí un pollo al cianuro y siete platos más, y los de ahí abajo están mordisqueando entre ocho una salchicha. El ángulo, el que tengo aquí colgado. ¿Colgando un dulo? Una de esas. Creo que solo te han contado una vertiente del asunto, Andrea. La verdad. Los discursitos de otros sobre los impuestos no constituyen la situación global. Pues no sé, yo esa tarta de fresas dice lo contrario. ¿Yo qué sentido tiene exigir unos impuestos tan altos? A ver. Pues hay que pagar la comida. Mientras seleccionó el alimento para comer. ¡Ah, no puedo comer la tarta! ¡No puedo comer la tarta, hijos de puta! ¡Terrible, apocalíptico! ¡Faisan! ¡Faisan! ¡Budin de ciruela! ¡Lep Kuchen! Mira, a mí que un señor que está comiendo Faisan ahora mismo, en vivo y en directo, mientras hablamos, me diga, no, es que has malentendido la situación con la gente del pueblo, que están mastijando trigo crudo... Bueno... bueno... Tras el cierre del escriptorium, ¿qué ordene yo? Los impuestos son necesarios para convencer los ingresos que se han perdido. Sí, hombre, sí. Tienes que seguir cobrando el alquiler, porque es que si no, no llegas a fin de mes, correcto. Sin duda, otra opción. De verdad, necesidad de subir impuestos, pedir ayuda al obispo, que ha decidido... Pero, ¿por qué han cerrado el escriptorium entonces? No lo entiendo. ¡No me atribuyas la culpa mía, Andrea! Estos impuestos son una consecuencia directa de tus acciones después de que cruzaras a Ferín. Era el quien gestionaba el escriptorium. ¡Hala, qué huevazos! Esta respuesta valía para todas las cosas. O sea, ¿podríamos haber dicho cualquiera de las cosas? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Y el resto de monjes que... Y no es una respuesta. No es una respuesta de verdad. Pues en plan, ¿por qué lo cerraste? No, en plan, podrías haber contado a otra persona. O sea, ¿será que no tienes gente aquí? ¿Quién sabe? Ya no puede competir con las impretas y los artistas de Cielos Ciudadanos. Eso es otro problema distinto y separado. Sí. Sí. El tiempo de los hermanos está mejor empleado en cosas distintas a los libros, como rascarme las pelotas a mí. No puedes, en la misma conversación, decir, como no tengo los ingresos del escriptorium, tengo que sangrar a todo el mundo a impuestos, y decir, estaba mejor dedicado el tiempo de los hermanos a otras cosas que no eran el escriptorium. O el escriptorium te daba todo el dinero que necesitabas para tirar adelante, o el escriptorium te quitaba tiempo de otras cosas importantes. Pero no puede ser las dos cosas, las dos cosas no pueden ser. El hermano cuy ha repasado excesivamente los gastos y la única forma de cubrir todos los costes es subir los impuestos. Bueno, el otro. Pero a ver, escúchame, es que es tan fácil como si, o sea, ¿a qué se está dedicando tu gente? Pues si tu gente se está dedicando... Hola, bienvenidos a Business con Mapachando. Business con Mapachando. Hoy os vamos a enseñar una lección básica de llevar a una empresa. Para llevar a una empresa tienes que producir, tienes que crear algo que genere valor que la gente esté dispuesta a comprar. Si lo único que haces es pagar por comida para que la gente coma y pagar por, no sé, que les remienden los hábitos o algo así, es que te vas a pringar muchísimo, que qué está produciendo el monasterio ahora mismo, porque vuestra comida os la coméis vosotros. Los curas están todos trabajando, que si en la cocina, que si en el médico, que si en vigilar la iglesia. Estás cobrando a los peregrinos que vienen y estás cobrando a la gente del pueblo. No estás haciendo absolutamente nada, no estás aportando nada. Es que no tienes una empresa, tienes un parásito, tienes una sanguijuela corporativa. Es que no estás haciendo nada. Sí, estoy completamente de acuerdo. Que antes por lo menos vendía libros. Antes por lo menos era como, no, mira, tenemos aquí este chiringuito montado, cuidamos el santuario y vendemos libros. Ahora, tenemos cerrado el santuario y no vendemos libros. Pues macho, cierra el chiringuito ya, cierra la empresa. Si una empresa no puede pagar de forma adecuada a sus trabajadores, no debería existir. Y la prohibición de los campesinos de utilizar el bosque, porque es al nueva, ¿eh? Aquí no responde, por lo que sea. El bosque pertenece al monasterio y los campesinos no tienen ningún derecho a utilizarlo. Legalmente sería un robo. Eso no es una respuesta. Es en plan de, pero escucha, ¿y por qué no les dejas usar el bosque? ¡Sáquen a buen día! Exabando una tumba, ¿eh? ¿Tu día qué tal? A ver, al monasterio no le pasará nada. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Responde conmigo. Mira, eso quiere decir algo así como cuando un árbol cae, algo, 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 no sé qué le vamos a decir. Igual con suerte le insultamos. Di esa. Vale, porque el insulto está abajo. Los tópicos romanos aquí no valen para nada, Andrea. Pues hijo mío, si te da igual lo que te diga. La sabiduría de esos dichos es muy limitada. Como fueron paganos quienes los escriben, no reconocen el derecho natural de Dios. Uy, el derecho natural. Idea cristiana, derivada de los antiguos filósofos griegos, según la cual los principios de la moral y la ética son inherentes al mundo natural. Sí, casi, por eso existen los cucos. Información en derecho natural es algo limitada, padre, pero ¿acaso Dios no concibió a Dani y a Eva el dominio de toda la Tierra, como se mencionan en los doce artículos? ¡Toma! ¿Qué? Que le va a dar igual, que te va a venir con otra cosa, te va a decir, ¡Oh, pues ha quedado mal día, al final no era bueno! Es que le importa un culo, que no estás manteniendo una conversación, Andrea. Este señor te está contando lo que le apetece. ¡Los doce artículos! Esa bazofia no es más que propaganda luterana. Y desafía la autoridad de la iglesia para regular la naturaleza pecaminosa y codiciosa de la humanidad. ¿Pero tú has visto esta mesa llena de comida? Sí, yo no, yo no puede ser. Los luteranos eran la rama protestante más destacable. Se les prohibió propagar sus ideas por el sacro imperio romano germánico y sufrieron una severa persecución por sus creencias. Es una verganza que Klaus lo haya impreso. Mira el efecto que está teniendo la gente. La ignorancia es la felicidad. Es la conversación de Schrödinger. Es, el escriptorium no da dinero. O sea, perdón, sin el dinero del escriptorium tenemos que cerrar, por eso lo cerramos. El escriptorium no da dinero, por lo tanto, desde que no lo tenemos, estamos hechos una mierda. Los romanos no se les puede confiar en ellos porque no creían en el derecho natural. El derecho natural es cosa luterana porque, claro, es que no se puede. Los doce artículos están mal. La gente del pueblo no tiene toda la... La big picture esta, pero yo... Es como... Me he enterado de que seguirán instalándose... Instalándose en la desobediencia y recogerán hierbas en la noche de San Juan, a pesar de que todo el pueblo sabe que lo he prohibido yo con mis huevos merrenos. Hombre, sí. Te vas a morir por tres kilos de orégano. Se trata de un asunto más serio y pienso excomulgar a quien desobedezca la orden. Ah, de puta madre, pues mira. Eso es un... ¿Sería capaz de condenar al pueblo por algo tan insignificante? Eso depende de ellos. No, hijo mío, depende de ti. Literalmente es una decisión que has tomado tú. Es como... No, les voy a excomulgar... Pues a ver, una pregunta asistencial. ¿Cómo excomulgar a esta gente va a evitar que se vuelvan luterano? Es decir, si ya están luteranizándose, ¿cómo decir? Bueno, pues los echo de mi club. Bueno, en fin. Mientras estés en el pueblo, te va a resultar imposible ser parcial. Apóyame y ayúdame a acabar con esta revelación en San Salud. ¿Por qué iba a hacer eso? No lo sé. Tienes una cierta reputación en el pueblo, Andrea. Eres un hombre de éxito y la gente del pueblo crees ser como tú. O sea, que has venido a lamerme el culo a mí, después de insultarme varias veces. Pero ni siquiera te está lamiendo el culo. Te está tratando mal. A eso me refiero, que esta última frase es... A ti te van a hacer caso. O sea, te estaba... Vanagloreando, no. Ahora te está elogiando, después de toda una conversación en la que te has estado insultando. El tema es... Entiendo por dónde vas, pero no te elogia. Describe la realidad. Eres un hombre de éxito en el sentido de que probablemente tú tengas más pasta que el Abad. Lo que no tienes es un título eclesiástico o nobiliario. Pero probablemente tú, en términos de dineros, puedas poner sobre la mesa más dinero del que puede poner el Abad. A mí me encanta lo del que quieres ser como tú. Me gustaría que convencieras a los lugareños, a el personal, por ejemplo, de que esta revolta no les conviene. ¡No! Me está dando un montón de pasos a seguir. ¡No! Mira, escúchame. La meme del conejo. ¡No! Ah, sí. El resto lo seguirá en los campesinos. No tendrá más opción que resistir. ¿Qué? ¿Podemos acabar con esto? Que resistir sus impuestos y su abuso. ¡Ah, vale! O sea... Y habría puesto a aguantar más que resistir. Pues resistir puede ser en plan montar una resistencia. Pero bueno, vale. ¡Joder! Pedazo de textos, colega. No quiero que el pueblo sufra. Se trata de una situación muy precaria. Padre, comprendo su punto de vista. ¿Cuál de los dos? Los campes... ¿Más de acuerdo con el Abad a menos? Vale. Hostia, será un poco... Los campesinos tienen problemas reales. ¿Por qué no hablar con ellos o negocian? No quiero meterme en ningún mando en este asunto. Esto no me incumbe. No quiero crearme enemigos. Los campesinos tienen razón. Padre, los ha juzgado con demasiada dureza. No voy a ayudarle. Yo diría... Los campesinos tienen razón. Los ha juzgado con demasiada dureza. No voy a ayudarle. Vaya. Veo que los discursos de Otto han acabado ganando. Tenía la esperanza de enmendar sus errores. También se ha esperado a comerse toda la comida. La visión de Otto solo puede acabar en violencia, Andrea. Deseaba evitar algo así. Pero que la violencia la decides tú. Claro. Deseabas evitar algo así y por eso lo has provocado. Hay que sí. Hay que sí, claro que sí. Por favor. El meme este del señor que dispara al otro señor y luego se gira y dice... ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Por qué habrán hecho esto los campesinos? Sí. Por favor, tómate un tiempo para pensarlo. Si me disculpas, me temo que debemos dejarlo aquí. Sí, espérame. Tomo el tiempo. ¡No! Me temo que tengo que marcharme. Esta noche debe oficiar en completa. Señor, estamos en su casa. Por favor, ¿qué va a morir? ¿Él o Otto? Otto. Piénsalo que hemos hablado, Andrea. Ya sabes dónde está la salida. Venga. Chao. Me voy a llevar a Donut. ¿Vale? Ahora Donut va a ser mío. ¿Vale? Completas dormir. ¡Donut! Ah, espera, Donut. Debe estar a la otra lado. ¡Donut! ¡Ay, Donut bonito! Hola, Donut. A sólo darse. Mira. Excelente, Donut. Excelentísimo. Precioso. Es preciosísimo. O sea, pedazos coles. Me acabo de fijar que todo lo que tienen aquí plantado es enorme. ¿Has dicho pedazo rago? ¡Rábano! ¡Rábano! Yo no he oído eso. Muy específicamente he dicho rábano. No. No. Has dicho pedazo rago y luego te has cortado. Y has dicho pedazo coles, como distrayendo un poco. Sí, porque incluso Rábano sabía que podías encontrar alguna forma. Yo vamos a cambiar a coles a ver si no. ¿Pierde una? Me voy. Después de mancharle un poco más la casa. Sí. Corre, corre. A ver si llegamos a que no maten out. No, vamos a llegar a que no. Oto, que tiene una mujer y una alubia. Que está a un día de jubilarse. Sí, no. Está a un día de darnos las pruebas que cambiarán toda la situación. Todo va a ir bien, Oto. Las pruebas tiene que tenerlas cuantas. ¡Aas gente mejor! Enviáoslas por correo. Mandárselas invitado. La habrán metido en la hoguera. Ay, la viuda Kemperin. Salúdala. No, la viuda está muerta. Que no, que es esta chica. Está más atilada. ¿Otilia es la viuda Kemperin? Hostia puta, eso era. Cuando dijeron que se habían quedado con sus campos, no sé por qué asumí que había muerto. Y que estaba ayudando al padre Tomás para hacerlo seque. Es verdad, es verdad. ¡Vaya, vaya! ¡Andrea, el pitón! La pitón, guata. Yo también me alegro de verte, Otilia. Eso no es lo que he dicho. Pues eso. Solo te recuerdo por la lata que me diste con esa rata del varón. Pero ahora no tenemos tiempo para hablar, joven. ¡Es hora de llamar al fuego! ¡Fuego! La noche de San Juan significa mucho para ti. La víspera del santo, claro. Ah, claro, que esta señora era pagana. Out of arms, Mama Perchta. Ah, la diosa, el altar. Cada vez que sale el nombre Perchta, tú en plan... Lo dijeron hace mucho tiempo. Un colgador de ropa. Hace mucho tiempo de esto, yo no me acuerdo. ¡Tus muertos! Maravilloso. Está en latín. Es maravilloso, ¿eh? Muy bien. Tú lo... ¿Qué te llamamos? ¿Qué te llamamos? A la cadu... Ven para acá, mujer, que te estamos llamando. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú lo... Venga, un besito. Mira, Cásper. Cásper está moviendo el piececito. Cásper ahí. No se oye música, Cásper, pero tú mismo. ¿Cómo era? ¿Y ahí a tu Lufthang o algo así? Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Es frotada la ancha, Andrea. Maravillosa, señora. Pero si me permites un consejo, no te acerques a la bosque esta noche. Porque me ha morido todo. ¡Ja, ja, 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 ja! A tope con la cope. Es par. Muestra Andrea, la hogar es enorme. Y la decoración es de lo más elegante. Oto, prezando a la señora que abraza a la lubea. Lleva ahí siete horas. La fiesta de la noche de San Juan es un evento muy importante. La primera opción. La fiesta de la noche de San Juan es muy importante aquí. Y la última vez que estuve aquí me la perdí. ¿Ha sido alguna vez a un festival tipo este, Cásper? No, nunca había visto nada como esto. Bueno, cariño, disfrútalo. Puedo quedarme en la hoguera a ver los disfaceros. ¿Cómo recogen las hierbas, maestra? Vale, por favor, por favor, por favor. Eh... O sea, nosotros nos vamos a ir a dormir. Sí. Vale, pero haz lo que hagan ellos y no molestes. Yo estoy demasiado cansado para fiestas. Tenemos una... Va a morir el niño. Bien, prometo que no me voy a meter el lío. Lo veré mañana, maestro. Va a morir el niño. ¡Ay, la camiseta! Ahí sigue. ¿Qué hacemos? Dormir, intentar... Saludar a la mujer de Abrillita. Es por ti. Vaya, Martín, pero mira quién es. Buenas noches, Andrea. No me acuerdo. Andrea, te quedas para hacer una nación. Espera. Por supuesto que se queda. ¿Quién se lo iba a perder? Sobre todo después de que las bozarronas hayáis construido una hoguera tan espectacular. Un bozarro como yo haría lo que fuera por ti, palomita. No he podido evitarlo. Vale. Quedarse mirándolo sin decir nada, en plan, fijamente. Víjita, Martín, veo que los dos tienen espíritu festivo. Espíritu festivo. La comida, las hogueras, los bailes. No se me ocurre una noche mejor. He cambiado de voz. Ya. Es en honor al aniversario del nacimiento de San Juan. Una vigilia para aquel que marcó el camino. ¿Los santos son nacimientos o muertes? Depende. A veces es la fecha en la que los martirizaron. Normalmente me parece que... Básicamente lo que pasa es que el Vaticano decide canonizar a alguien y decide en qué fecha lo canoniza. Entonces puede ser que sea la fecha en la que se supone que lo martirizaron. Puede ser que sea la fecha en la que se supone que nació. Pero como normalmente esas movidas no se saben porque básicamente son cuentos y leyendas, acaba siendo donde nos cabe mejor en el calendario. En plan, tenemos que meter a Santa Alberta o tenemos que meter a Santa Ingracia de las Piedras. ¿Dónde no tenemos una Santa Ingracia? No, mira, que tenemos una Santa Ingracia en enero. Bueno, pues si tenemos una Santa Ingracia en enero no vamos a poner la Santa Ingracia de las Piedras en enero. La pondremos en otro mes. Y así. No hemos destacado el mérito que tiene la señora del cesto en la cabeza porque el resto se han hecho agujeros. El cesto no, porque entonces es inservible. Esa señora se ha aprendido el baile de memoria y lo está haciendo en plan confiando en que los demás harán bien su trabajo. O sea, esta señora está a un mal paso de caer a la hoguera. Sí, a topísimo con ella. Y lleva bailando siete horas, las mismas que ha llevado te abrazando a su mujer. A topísimo con ella. Para adelante. Sí, sí, y me habría gustado que todo el mundo tuviera el corazón lleno de alegría en la barriga, lleno de comida. Sí. Como en mitad de año que he bajado por el desierto alimentándose de malangostas y miel silvestre, probablemente le habría gustado que todo el mundo comiera bien. Sí. A mí también me gustaría alimentarme de miel silvestre. ¿Corramos en tu pidón? Martín, te voy a recomendar una cosa que se llama bromuro. Reír por la nariz. Martín, hazme el favor y compórtate. Sí, querida. Rezarle a Dios para que me libre de mis pensamientos impuros. Van a hacer otra leída. Nadie va a bailar contigo esta noche como si vas con esas picardías. ¿Veis, Andrea? Esta es la clase de vida de casados a los que tengo que enfrentarme. Oye, ¿no te huele como a humor boomer? Qué raro, qué mal. Tienes razón. ¿Y qué tienen planeado ahora más tarde? ¿Harán caso a Otto y se adentrarán en el bosque? O sea, debe ser muy pesado, es la vida de casado. Porque yo habría dicho que tú eres muy pesado. Muy pesado no, es la vida de casado. No, de verdad que no busco problemas. Me basta con los que ya hay. ¿Y usted, viejita, no va a recoger hierbas? Sí, pero las hierbas las recogían ellas. Ellos iban. Sí. No han especificado qué hacen ellos. Mi lugar está al lado de Martín. La palabra de la abada es la palabra de la iglesia. Sería indecente ir en contra de ella. Indecente. Cariño, tú ya bastante lo has pasado mal en esta vida. No necesitas más. ¿Procedes solo un poco más que todo el mundo que pasas? ¿Procedes solo un poco más que todo el tiempo que pasas con Verénica o Jaja? ¿Eh? No lo sé. ¿Quién era Verénica? Oh, lo siento, viejita. No lo sé. No tengo ni idea de que están hablando. Era broma. No ha suelado como esperaba. Tener amigos a los que quieres es bueno para el corazón. Sospecho que viejita pasa mucho tiempo con su amiga Verónica. Y eso a Martín no le debe gustar. Y entonces ha hecho el comentario y a Brigitte ha sido ahogado. No pasa nada. Andrea, quería decir que con la hoguera nos basta. Bailaremos hasta que nos timbre las piernas, ¿verdad, Martín? No me lo perdería por nada del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Hala, venga, pasad buena noche, bonicos! Lo mismo digo, Andrea. ¡Hasta luego! Y a ver si atrás el moribuendo te cuenta duro. Carl, ¿quién es este señor? A ver, el señor mayor. Hola, maestro Malle. Todos los ancianos hablamos igual. Buenas noches, Steel. ¿Qué tal la party? ¿Qué resulta? La verdad es que sí. Estoy algo mayor... Uy, qué bien escribe este señor. O sea, qué bien habla. Estoy algo mayor para la parte más activa de la celebración. Pero me lo paso bien viéndolo y escuchándolo todo. ¿Sabías que la palabra para el solsticio de verano se remonta a los romanos? Solstitium. El sol se detiene. Ah. No, para mí. Es lo que parece en esta época del año. El sol sube durante mucho tiempo y luego se mantiene ahí un largo rato antes de volver a bajar. Una alegoría muy adecuada para la trayectoria cósmica de la humanidad. El ascenso y el descenso. Que la batan en una catapulta así. Estoy de acuerdo. Y para compensarlo tenemos bailes, brincos y emociones. ¡Alegría! Y jolgorio. ¿Es jolgorio? No. ¿Jolgorio? ¿Jolgorio? ¿Cómo? ¿Los romanos contaban...? Los romanos contaban... Vamos a hablar de romanos. No me apetece hablar de la balda. Los romanos contaban sus propias celebraciones sagradas en honor de Juno y Vesta sobre esta época. Para obtener rendiciones para el matrimonio y la familia. A veces da la impresión de que las festividades se inventan para justificar lo que hacen los más jóvenes. Que la gente necesita foñar de vez en cuando. De vez en cuando. Está claro que no es posible impedirles nada. A mí me habría... A mí... Habría sido imposible impedírmelo con esa edad. Pues ya está. Los jóvenes tienen corazones volubles y muy decididos. No como yo, que estoy ya en la tumba. Y además disfrutan de ponerse en dedo. A veces es la mejor forma de aprender. Sí, la madurez es un camino que pasa a través de errores y meteduras de pata. Por eso prefiero leer más en lugar de recorrer. ¿Con eso de que el monasterio está vendiendo los libros de la biblioteca? Tenía la esperanza de hacerme con la gud, pero son demasiado caros. Las impresiones de Klaus son más útiles. Y asequibles. ¿Eso significa que ha leído los doce artículos? Sí. Pero esta noche no es el mejor momento para hablar sobre ello, maestro Madre. Puede que tenga razón. ¿Ha descubierto alguna historia interesante? No esperaba esta conversación tan larga. Desde luego, maestro. Aunque no le llegué a comprender todo, el texto estaba vendido. Era de un romano que se llamaba Estra... Estra... Y trazaba sobre geografía. Por eso me llamó la atención. Ah, el conocido historiador y filósofo. En realidad noció en Grecia. Me imagino que lo que ha leído era su geográfica, como el National, ya sabes. Pues igual, a mí que me cuentas. Hablaba sobre muchos bárbaros, incluida la tribu de los Zaeti, sobre la que leí también hace años. Era la gente que vivía en esta tierra. Antes de que llegaran los romanos y los mataran a todos, le llamaba a este lugar Caetia y... Raetia, porque es una R. Leí es como una Z, pero es una R. Raetia. Y lo describía como un montón de cabañas de bar, habitadas por gente hostil y guerrillera, a quienes solo les interesaba cazar y pelear. No, como al resto de gente que solo le interesaba discutir filosofía. También había algo sobre Marus y sus hijos, pero no lo entendí demasiado. Esto está siendo lo guionistas, en plan, ¿te hemos metido ya a este trocito de wall building de lore? ¿Te hemos metido a este cachito de este libro? Tía, la Exposition, tío. Bueno, entiendo que si eres licenciado en Historia y juegas este juego, tienes que ir con un jardón constante y luego cuando terminas de jugar, tienes que ir a urgencias a que te la bajen. Porque, madre mía. En cualquier caso, cuando llegaron los romanos, echaron a la mayor parte de esta gente. Aunque capturaron a algunos para que trabajaran los campos y las minas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué extraían en las minas? Venga, ¿qué extraían en las minas? Supongo que esa. Antes era la base de esta tierra. ¿Qué ocurrió con los lugareños a los que echaron? ¿Por qué me haces...? Mira, me imagino que tras la marcha de los romanos, cuando su imperio empezó a desmonarse, tal vez los barrones volvieron. ¿Pero sería la misma gente o nómadas de otra parte? Hostia, macho. Tal vez nunca lo sepamos. Muchas gracias por compartir esta historia conmigo. Le dejo volver a la fiesta. Pásale bien esta noche, maestro madre. Hasta luego. Vale. Yo pensaba que quizá no daba tiempo a ver el siguiente muerto en este capítulo. Pero viendo la situación, creo que va a ser mejor dejarlo aquí y ya se morirá alguien en el siguiente capítulo. Vale. Y iba a decir, vamos con esta persona que es la izquierda de la hoguera y la semana que viene empezamos hablando con la derecha de la hoguera. Yo no sé si tú te puedes arriesgar a una conversación de 10 minutos, pero yo he bebido té y te digo ya que no puedo. Vale. Pues esperamos que os haya gustado y recordadnos que tenemos que hacer la derecha y pítele moribundo. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.